Aunque en un inicio se esperaba la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano en las niñas de 10 años que se iba a realizar en las escuelas, debido a la situación de la pandemia es imposible. Las niñas las pueden llevar a los diferentes evais o bien al vacunatorio. Este es el llamado que hace el Área de Salud de la CACO Saricense de Seguro Social en Pérez Ceredón. Con la vacuna del papiloma humano que se les aplica a las niñas de 10 años y que como estrategia principal se hacía en los trabajos escolares, ahora el llamado es para que esas niñas acudan o los padres lleven a esas niñas a los centros de salud para que puedan ser vacunadas. Dichosamente tenemos una muy buena cobertura también en esa vacuna, pero todavía hay algunos casos en que sí es importante que viendo esta noticia pues se decidan a llevar a esas niñas al evais o al centro de salud para que las reciban. Pero en términos generales es una vacuna que ha sido muy bien aceptada y que dichosamente tenemos buenas coberturas también. ¿Cuál es la edad para recibirla? Se le aplica a las niñas que cumplan 10 años, es decir, aquellas niñas que tienen 10 años hasta los 11 meses, 29 días. Ya fuera de esos rangos de edad no se aplica la vacuna. También las niñas que recibieron la primera dosis deben aplicarse una segunda para completar su esquema y tener la protección contra cuatro virus del papiloma, que es el causante del cáncer de cervix, uno de los más comunes entre las mujeres en el país. Según el protocolo de la vacuna deben pasar al menos seis meses luego de esa primera dosis. Que esa vacuna, el esquema completo es dos dosis. Entonces, las que han recibido la primera dosis, seis meses después tienen que acudir por la segunda dosis. En el caso de que ya se hayan pasado seis meses, siete meses, ocho meses, aún están en tiempo de recibir esa segunda dosis. Entonces, eso es muy importante de recalcar, que son dos dosis para que el esquema quede completo. En la institución hacen un llamado para que las niñas tengan esta vacuna.